Muy bien, continuamos con más y antes de nuestra siguiente entrevista, rapidísimo, la verdad que las personas se quedaron también súper conectadas en cuanto a la entrevista anterior con la marca Teca y vamos a dar la oportunidad a más personas de participar y hacer un sorteo así como que global y justo para todos. Así que pueden escribirnos a nuestro contacto de WhatsApp cero nueve siete noventa y cuatro veintiséis cuarenta y nueve cinco para ganarse un cupo para el cooking party, un taller de tres horas en la escuela de los chefs para aprender a realizar pizzas artesanales para la fecha veintiocho de junio. Así que participen con nosotros para este cupo para el cooking party, taller de tres horas en la escuela de los chefs a través de nuestro número de WhatsApp cero nueve siete noventa y cuatro veintiséis cuarenta y nueve cinco. Ahora sí tenemos a nuestros invitados de hoy, Patricio Báscones e Indira Mori, quienes pues nos van a hablar acerca de SOS Amor en Acción. Primero bienvenido, buenas tardes. Bueno, buenas tardes, gracias por el espacio y qué qué bueno estar aquí, qué bueno que podamos nosotros hablar de lo que es Amor en Acción. Sí, un gusto estar con ustedes y realmente apasionado con lo que hacemos, es algo en la cual nos nunca se aborda normalmente temas de familia, temas durante cinco semanas que realmente es el este proyecto porque lo estamos construyendo a medida que va avanzando el tiempo, ¿No? Y nos ha tocado muchísimo prepararnos para poder llegar a una diferente audiencia. Ahora, este es el segundo curso para parejas que van a realizar por parte de SOS Amor en Acción. ¿Qué tipo de actividades, talleres, charlas vamos a poder encontrar dentro de SOS Amor en Acción? ¿Y si van a ser impartidos por ustedes o quiénes serían los que impartirían este tipo de talleres o charlas? Bueno, los impartimos nosotros. Ok. Son cinco sesiones durante cinco semanas, pero cinco sesiones full, ¿No? Y entre las los temas que nosotros vemos, las sesiones pues comunicación, amor en el matrimonio, creciendo en pareja, pasando al siguiente nivel. Interesante. Por supuesto, ¿No? Y y claro, ver de qué manera familia y matrimonio y ver de qué manera nosotros podemos seguir avanzando como pareja. Un poco lo que buscamos a través de los treinta y dos temas que abordamos es justamente conectar la pareja hacia su pasado también, su presente que está viviendo y cómo se proyecta futuro. Nosotros tenemos, somos un matrimonio de treinta años, ya, treinta años que no todo ha sido color de rosa, como debemos saberlo, ¿No? Entonces. Como todo matrimonio. Pasamos crisis, pasamos situaciones bien complicadas y eso nos llevó a empezar a algo, primero a sanar uno propio. Claro. Ya, individualmente, como hombre, me tocaba sanar y revisar muchos aspectos, y luego de eso, la relación de los dos. Y eso nos permitió podernos conectar con diferentes agrupaciones, cursos, talleres, y nos fuimos metiendo más en la temática, ya llevamos más o menos quince años metidos justamente entrenándonos para esto. Ok. El curso lo impartimos nosotros, ¿Ya? Ya hemos impartido cursos tanto acá en el país y afuera porque pertenecíamos a algunos, algunos programas de ayuda de matrimonios, ¿Ya? Era más especial, somos más especializados en crisis. Ah, ok. Entonces, nosotros siempre decimos somos los paramédicos del amor. Entonces, tratamos de abordarlo de una forma jovial, de una forma en la cual disminuyamos el problema. Sí. O sea, enfrentemos la situación porque a veces decimos, es que nadie sabe lo que yo siento en este momento. Sí, y aceptarlo, eso es más complicado. No, a veces hay parejas que dicen, no, pero estamos bien. Exacto. Pero que es estar bien. Sí. Yo les digo que es estar bien. No, sí, después de vez en cuando discutimos. Pero es normal, es normal. Es normal. Entonces, el problema está cuando normalizamos esto. Correcto. Y permitimos que siga avanzando. Cuando nos damos cuenta, han pasado ya unos añitos, ¿No? Quizás o cuando recién estás casado y después. Pero es que no era así. No, es que siempre fue así, pero no nos quisimos dar cuenta porque estábamos en la etapa del enamoramiento. Claro. Son, son cinco sesiones, ¿Verdad? Cinco sesiones, correcto. Cada sesión me llama la atención ver el, el tema o el título de cada sesión. Comunicación, familia y matrimonio, creciendo en pareja, pasando al siguiente nivel, y el amor en el matrimonio. ¿Cómo nacen estos temas en, por parar esas sesiones? Ok, nacen un poquito de, de lo que queremos compartirle a las parejas. Por ejemplo, comunicación, hay cosas tan básicas que a veces uno lo asume y lo admite. Por ejemplo, decirte, ¿Cómo te llama tu pareja? Sobrenombre. Te puso un sobrenombre y lo aceptaste. Sí. ¿Ya? Y, pero sabes si te gusta o no te gusta, estuvieron de acuerdo, estuvieron de acuerdo. Entonces, esa parte de ahí es que comenzamos a abordarles, no con la finalidad de, oye, descubrirlos, sino que básicamente es que comiencen a entenderse desde otras perspectivas. Generar un tema de diálogo en un ambiente de confianza, donde no hay interrupción de celulares, de televisión, de hijos, es que hay hijos, de familias y todo eso, porque a veces estamos conversando en medio de un sinnúmero de omnicanales de comunicación, ¿No? Entonces, esa parte la que le, a la pareja la llevamos de la mano, a que ellos puedan tener ese momento de intimidad, ese ese momento seguro, ese espacio seguro. Entonces, se les da herramientas, se hacen ejercicios, y obviamente la pareja se compenetra un poquito más, no se expone los casos, sino que es de manera individual, y se trabaja mucho con con ejercicios, ejercicio, charla, ejercicio, charla, ejercicio. Y justamente yo les iba a preguntar eso, ¿Este tipo de cursos son dirigidos para las parejas individualmente, o se hacen talleres completamente grupales, o va a estar dividido? Ciertas actividades van a ser en grupos, ciertas actividades van a ser personales entre las parejas, ¿Cómo van a manejar la dinámica en ese sentido? Siempre en grupo, siempre en grupo, pero no tienen que ellos estar compartiendo su intimidad. Sí, porque hay muchas veces que ocurre eso, que la pareja siente, no, esto solamente es dentro de mi casa, dentro de mi familia, con mi pareja, y no les gusta tal vez abrirse en una primera instancia. Hay ciertos trabajos, ¿No? Ciertos, ciertas tareas que les ponemos, pero es personal de los dos. Sí, nadie va a participar de eso. Es más, si ellos quieren compartir, si quieren hacer un comentario, es decisión y es voluntario de cada pareja. Y la pareja se va descubriendo de una manera tan impresionante, porque, se me pone gallina cuando hablo de este tema, porque hay cosas básicas que no las has compartido con tu pareja. Por decirte, ¿Tú con quién hacías la tarea de niño, o de niño, en el caso de ustedes? ¿Quién fue tu acompañante en ese momento? ¿Cómo eran tus almuerzos? ¿Con quién compartías? ¿Quién fue la persona importante que te marcó ciertas cosas en la vida? Pero podemos venir de un hogar de papás separado, disfuncional, criado por un abuelo, una abuela, un tío, o sea, ¿Quién sabe, no? Entonces, ahí es que comienza la pareja a conectarse, porque hay ciertas cosas que al principio nos encantan, pero comienza a molestarnos, a incomodarnos en la relación. No entendemos por qué, ¿No? Entonces, cuando comenzamos a entender, a respetar primero a nuestra pareja, que es un ser totalmente diferente a nosotros, por más que digamos, no, es que eres igualito, es que yo te conozco como que te hubiera parido típico de nosotras las mujeres que le decimos a los hombres, ¿No? O decimos, no, es que a mí, es que cuando tú le preguntas a una pareja, por ejemplo, de recién casados, que tienen o tienen dos niños, o están comenzando, ¿No? Dice, ¿Cuántos hijos tienen? Entonces, generalmente la mujer te dice, ah, yo tengo tres, le dices, ah, ya, ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Sí. Y mi marido. ¿Cómo? Claro, exacto. Entonces, comienzas a establecer ciertas reglas de, de, de mejor armonía, de respeto, de, de llevarse mejor, y comienzas a ver el cómo cambian las parejas. El primer curso que hicimos, ahora último, obviamente, les digo, las parejas, nos vea encantado, les tomó una foto de cómo llegaron, ¿No? Y cómo también están. Obviamente, el curso no va encaminado a un, a un solo tipo de parejas que esté pasando situación, situación, sino también tuvimos novios, que se van a casar, y pues bueno, que revisen, ¿No? Que revisen. Claro, bueno, viene perfecto también. Porque uno siempre muestra la mejor cara. Antes de casar. Sí. Pero el momento que estamos descubriendo, vamos viendo otras cosas. Indira, ¿Cuáles son los ejercicios prácticos, más o menos, que, que, que les hacen hacer a las parejas? Bueno, se les hace preguntas, ¿No? Ya. Para que ellos se contesten, y ellos puedan también conversar, ¿No? Conversar al respecto, conversar sobre ciertos temas. Ha existido parejas que definitivamente a veces no saben ni qué poner, y dicen, wow, ¿Con quién estoy? Que no me conoces, la típica. Si ha pasado, si ha pasado, dice, no conocía esto de mi esposo, o no conocía esto de mi esposa, ¿No? Pero qué bueno que lo puedan hacer, qué bueno que puedan compartir, porque están en otra etapa, ¿No? Entonces, decía, definitivamente, debimos haber seguido este curso mucho antes, decía Dios, ¿No? O cosas así, entonces, es el por qué nosotros queremos compartirlo con la comunidad, decirles que hay esta opción, ¿No? Para este, para llegar a esos cursos, obviamente, nosotros atendimos muchas parejas, de manera individual, otros cursos de otro tipo, hemos revisado más de setecientas parejas, ¿No? Donde hemos visto, y a veces en este ejercicio teórico práctico, vamos poniendo casos, inclusive de los nuestros. Claro, claro. Y ahí yo siempre pongo el, yo siempre me pongo primero y te digo. Claro, ejemplo. El ejemplo, me pasó esto. Claro, claro. Entonces, y cuando tomamos casos de otras parejas, obviamente todos ya saben que el problema de ellos no era así, sino que se van, se va regulando, simplemente es como lo estoy sintiendo emocionalmente. Y no somos la única pareja, ¿No? Sí. Ah, no, he sido lo único. Claro, eso también. Y eso pasó. Y muchas parejas que bueno. Claro, y está bien, y tienes que llegar a acuerdos con la pareja, y está bien tener complicaciones, desacuerdos, les decimos nosotros, ¿No? Porque todo desacuerdo, todo problema tiene una solución. Sí, ¿No? Lo importante es llegar a esos acuerdos y que tengamos la confianza y vamos, ¿Sabes qué? Tenemos las herramientas ahora para salir adelante. O sea, también un tema importante es con qué expectativas nos casamos. Sí, ¿Ya? ¿Qué expectativas y qué necesidades? Yo espero que mi cónyuge me vaya a cubrir. Así es. Ya, entonces ahí vienen las partes, ¿No? Entonces no fueron acordadas, no fueron conversados. El tema financiero, inclusive. Ya, el tema financiero lo hacemos que lo revisen, porque es importante de repente te estás casando con alguien en la cual el hombre ha sido cabeza de familia de en su familia, y asumido deudas, o tiene compromisos económicos, y los lleva al matrimonio. Entonces, esa persona no es sujeto de crédito y te va a afectar en la relación, porque tienes planes, o sea, te casas, ok, desarrollar, desarrollarte como pareja. Entonces, todas esas cosas tratamos de abordarlas de una forma en la cual las parejas lo entiendan, ya que no son el único caso, y que eso sucede normalmente, todo esto acá. SOS, amor, interesa. Así es, interesa bastante. Patricio y Dira Vasco nos acompañan en este momento en nuestro segmento de invitados de hoy para conversarnos acerca de este curso, de este curso que va a estar disponible durante los sábados de julio desde las diez de la mañana hasta las doce horas. Indira, Patricio, ¿cómo pueden hacer nuestros oyentes que nos están escuchando en este momento para inscribirse y poder acceder a estos cursos? Por supuesto, bueno, pueden seguirnos a través de nuestra página en Instagram, arroba SOS, amor en acción, o pueden llamarnos al cero nueve nueve dos seis cero cero uno ocho cinco. Repite el número. Cero nueve nueve dos seis cero cero uno ocho cinco. Perfecto. Que digan, nosotros queremos seguir el curso, ¿no? Amor en acción, pues, es precisamente, nada pasa si tú no lo accionas. Claro. Si tú no te mueves. ¿Qué valor tiene la inscripción? Tiene un valor módico, tiene un valor módico, ¿no? Entonces, tratamos nosotros precisamente de ver y de acordar con las parejas, porque tenemos un espacio, ¿no? Hay que hay que pagarlo, hay algunas cosas, les damos materiales también para que trabajen y todo esto. Ok. Entonces, cualquier inquietud que tengan pueden llamarnos al cero nueve nueve dos seis cero cero uno ocho cinco. Empiezan desde el primero de julio, sábado primero de julio, o no? La siguiente semana. Ya, el ocho. Ok. Perfecto, desde el sábado ocho de julio. Perfecto, ahí ya están, pues, el número de contacto y también la página en Instagram, ¿verdad? Para que puedan tener más información. Les agradecemos por por su tiempo con nosotras y traernos también este taller que es importante para la comunidad, por supuesto. Supremamente importante y bienvenidos porque siempre hay una forma de resolver. Correcto. Y vivirlo de otra manera, hoy nos reímos los problemas del pasado. Así es. Entonces, queremos que compartirles con ustedes, que lo disfruten el matrimonio, no sabemos cuándo nos vamos. Así. Y llegarles a pasar al siguiente nivel. Al siguiente nivel. Porque yo escuchaba el otro día algo de la de la felicidad. Ajá. Y dicen, no, pero es que a lo mejor en el matrimonio no se puede ser feliz. Claro que se puede ser feliz. Todo está en tu actitud y si quieres pasar al siguiente nivel, pues, sigue el curso. Eso es amor en el curso. Perfecto, entonces, gracias por su tiempo. Gracias. Gracias a ustedes. Nos vamos a una pausa. Sí, pero antes, antes de recordarle a nuestros oyentes que se viene el Stand Up Latin Tour dos mil veintitrés y uno de los invitados principales de Stand Up Comedy Show es el comediante argentino Fede Cirulnik. Lo han visto en redes sociales, han disfrutado su contenido de los signos de Zodiaco y justamente él nos va a acompañar en el centro de convenciones de la UES el sábado viernes treinta de junio a las ocho p.m. Y a las veinte horas van a poder disfrutar de este show en vivo que viene gracias a Mil Latino Producciones. Las entradas están a la venta en Ticker Show y pueden acceder desde este momento a comprarlas y que no se pierdan la oportunidad de ver a Fede y a los otros stand-daperos en vivo ese día treinta de junio a las ocho p.m.